Ellos no piensan, mis compañeros, muchos de ellos no piensan en hacer el mercadeo. ¿Cómo podemos hacer un mercadeo? Más que nada atraer a la clientela. Lógico que el que vende nada más puras tortillas, pues se les dificulta un poco. En cambio, el que vende abarrotes y otros productos, lógicamente, que el que me compra medio kilo de torcilla, pues llega, de ahí me lleva refresco, me llega galletas. Ahí es donde yo me compenso un poquito. Es como las grandes empresas, las grandes empresas así lo hacen. Ese se llama mercadeo.